Hola a todos y bienvenidos a mi cocina, a las cositas de Cristina. La receta que os voy a poner hoy es pollo a la mostaza. Lo voy a hacer asado al horno con patatas y verduras. Y el adobo es con mostaza, que le da un toque estupendo. En casa nos encanta. Así que nada, voy a deciros los ingredientes. Mira, primero voy a decir los ingredientes de cómo voy a preparar el adobo para el pollo. Necesitamos pollo, que puede ser la parte que queráis. Yo lo voy a hacer con contramulos, con cuartos traseros que nos gustan más, están más jugosos. Lo he limpiado y le he quitado la grasa de la piel, no se la voy a quitar. Y ya los tengo listos. 5 o 6 dientes de ajo, un poco de perejil fresco, si no tenéis fresco, seco. Pimentón dulce de la vera, un vaso sobre 150 mililitros de vino blanco, el zumo de un limón, sal, pimienta molida y bastante mostaza, un buen chorrón de mostaza. Con estos ingredientes vamos a hacer el adobo del pollo. Los voy a empezar a preparar y ahora continuamos. Mirad, ahora cogemos el vaso de la batidora y vamos poniendo todos los ingredientes. Ajo le pongo bastante porque esta salsica, este majado que se va a hacer, también le voy a poner a las patatas por encima, que le da un sabor riquísimo. Así. Si veo que me falta más líquido, pues le pongo un poquito más de vino. El perejil se lo pongo todo. El zumo del limón. Voy a poner también una cucharadita de pimentón dulce, una cucharadita así, de estas del café. Sal, aunque ahora después también le pondré sal al pollo. Y le voy a poner también la pimienta. Así. Una cosa normal. Vale, más o menos así. Ahora le voy a poner un buen chorro. Esto lo hago a ojo. Un buen chorro de mostaza. Así. Bastante. Y el vino, el vaso del vino. Y ahora ya lo batimos todo con la batidora. Mirad, una vez batido todo, ponemos los muros de pollo en un barreño. Y le echamos el majado que teníamos, se lo ponemos encima. Así. Se lo ponemos bien. Y mientras, me voy a poner a preparar las patatas. Así, lo dejamos un ratico que se macere. Y listo. Me pongo a operar las patatas y ahora seguimos. Mirad, ya tengo las patatas preparadas. He hecho una cama de patatas. Le he puesto tomate, cebolla y pimiento. Y aceite y sal. Y lo he grabado, pero me pensaba yo que estaba grabando. Cuando lo estaba arreglando y el móvil no estaba grabando, así que... Estaba hablando sola. Bueno, mirad. Ya le he puesto las patatas, como digo. Dos o tres tomates y bastante cebolla. Aceite, sal y pimienta. Y ya le vamos a poner los muros de pollo. Así, por aquí encima. Los muros de pollo que ya teníamos macerándose. Lo remojamos bien y se lo vamos poniendo. Así. Y listo. El horno ya también lo tengo precalentándose a 180-200 grados. Mirad, el caldico este que me ha quedado no lo voy a tirar. Este luego, a la media hora o así, le daré la vuelta al pollo y ya le pongo también por encima las patatas y al pollo. Bueno, lo meto al horno la primera media hora a 200 grados, 180-200 grados. Y una vez que ya esté a punto, os lo enseño. Bueno, ya han pasado 40-45 minutos que está el pollo en el horno. Y le voy a dar la vuelta para ponerle el picadillo que teníamos, el majado, por el otro lado. Así. Hay un olor aquí en la casa, riquísima. Ay, está ardiendo. Vale, pues ya está. A ver, voy a ir poniendo así. Y ya lo dejamos hasta que ya esté doraico también por aquí. Voy a poner un poco las patatas. Así. Y ya digo, todo el rato, entre 190-200 grados, más o menos. Vale. Se lo ponemos todo y listo. A ver. Así. Más o menos. Luego, cuando pase otra media hora o así, le vuelvo a dar la vuelta. Cuando ya veamos que la pieza ha dorado, le doy la vuelta otra vez y ya lo dejo que se dore del todo por la parte de arriba. Como mínimo, otros 45 minutos o una hora. Si queremos que se nos haga antes, le ponemos el turbo, pero yo no, el ventilador, yo no se lo voy a poner. Bueno, pues ya tenemos el asado terminado. Mirad que pinta. Mirad que pinta. Bien dorado todo. Y un olor riquísima. Ha estado como por lo menos una hora y media entre un lado y otro del pollo. A 200 grados todo el tiempo. Y no le he puesto el turbo porque no tenía prisa para hacerlo. Pero si queréis hacerlo antes, pues le ponéis el ventilador, el turbo y listo. Si lo tenéis. Pues nada, voy a preparar los platos para llevarlos a la mesa. Bueno, pues ya tenemos el plato listo para llevarlos a la mesa. Mirad que cosa más rica. Y que pinta más buena. Le he puesto un poquito de aceite por encima, así de la salsica que ha dejado. Y hay un olor que consuela. Madre mía, que cosa más buena de verdad. Unas patatas al horno todo el mundo sabe hacerles. Pero yo pues he decidido desgarabaros de la manera que yo lo hago. Para si alguien no lo sabe o no lo ha probado así, pues que le sirva de ayuda. Macerando el pollo con la mostaza y los ingredientes que le he echado. Así está riquísimo y super jugoso, de verdad. Aquí en mi casa nos encanta. Pues nada, vamos a ver si nos comemos este platico. Un saludo para todos y hasta la próxima receta.